Oh Señor, todos los días, le damos gracias por el tambor. Por nuestro talento, por tu bendición, ahora te alabamos con el tambor. Lava las manos, prepara el tambor, que los güeros van a sonar. Tendremos una rumba y el poderoso nos ayudará, aña pa' mi tambor. Aña pa' mi tambor, aña pa' mi tambor, aña pa' mi tambor. Tendremos una rumba y el poderoso nos ayudará, aña pa' mi tambor. Aña pa' mi tambor, aña pa' mi tambor, aña pa' mi tambor. Aña pa' mi tambor, aña pa' mi tambor, aña pa' mi tambor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya empezaron los ruperos, que con sus manos encendieron el cuero, que rico y que bueno, el cuero ya se expresó, la descarga terminó. ¡Añaba mi tambor!